Muy bien, muy buenos días, queridos estudiantes. Esto era su práctica. A ver, lo vamos a desarrollar. ¿En qué se han equivocado? A ver, los que están ingresando allá, ya son mayoría. A ver, el número uno era el hombre de Domestico Cuyis. Entonces, en el departamento de Ayacucho, muy bien, entonces, era el famoso hombrecito llamado, ya, Piqui Machai, ya, el hombre de Piqui, Piqui Machai, ¿correcto? Muy bien. Bien, en el número dos era, muy bien, dices, generaron cambios climáticos que favorecieron a los pobladores horticultores, los primeros agricultores, entonces, el clima cambió más calorcito. Entonces, el holoceno, después del pleistoceno viene el holoceno. ¿Cómo se le denomina al hombre de Santo Domingo? Ya, al hombre de Santo Domingo se le denomina como el hombre de Paracas. Esa era la respuesta. Número cuatro, ¿cuáles fueron las actividades esenciales descubiertas por el hombre? Que era la agricultura y la ganadería. Por eso ellos se volvieron sedentarios, ya. Ah, el hombre de Santo Domingo fue descubierto por Federico Engel, ya, Federico Engel. No es un vestigio correspondiente al periodo arcaico inferior, entonces, guitarrero sí es, Piqui Machai también, Jaigua Machai también, lo que no pertenecía al intruso era el toque pala. Número siete, este hombre practicó la caza selectiva de camélidos y su vida transcurrió en las alturas del departamento de Junín. Entonces, cuando me habla del departamento de Junín, busco qué hombre está por ahí, entonces, Jaigua Machai no es, porque es en Ayapucho. Entonces, toque pala menos, guitarrero no, entonces era Telarma, Telarmachai, correcto, muy bien. Escribe verdadero o falso, Piqui Machai, Ayapucho, Telarmachai, ¿dónde era? Muy bien, Junín. Sí, guitarrero, Ancachai, entonces, todo era falso, ¿ya? Todo era falso. Considerado el primer agricultor de América, ¿quién era? El hombre de guitarrero, horticultura, ¿se acuerdan qué era? Muy bien, horticultura, ya la agricultura, entonces, el hombre de guitarrero. Este hombre fue el primer domesticador de perros, no se acuerda el perro peruano, estamos hablando del hombre de, el hombre de chilca. ¿Qué significa, dice coprolitos, los excrementos de los animales, o sea, los restos fecales de los animales, ¿ya? Excremento, ¿de qué? Ay, 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 ya, excremento de los animales, ¿correcto? ¿Cuál era la importancia del hombre de paracas? ¿Era qué cosa el hombre de paracas? Habían dos, ¿no? Pero uno podría colocar, ¿no? ¿Se acuerdan que empezaron a fabricar los instrumentos musicales? También fue el poblador de la costa peruana, ¿ya? Fue el primer poblador de la costa peruana. Nada más. Muy bien, ¿qué más tenían que colocar? ¿A qué departamento pertenece el hombre de Jaiguamachay, Piquimachay? Y como acá ya sabemos, entonces, el departamento de Ayacucho. Ok, nada más. El hombre de guitarrero fue descubierto, ¿por quién? Por Tomás, ya, Tomás Lynch. Ahí está, Tomás Lynch, con griega, ¿no? Ahí está, Tomás Lynch. Y finalmente, ¿por qué se caracteriza el periodo inferior? Habían varias, ¿no? Son agricultores incipientes, etcétera. Eran semi-nómades. ¿Ya? Porque todavía no se establecieron, no fueron sedentarios. Entonces, esto era la respuesta. Entonces, ya ustedes tienen, ahí está, muy bien. Simplemente, su práctica la hacen sencilla. Muy bien, felicitaciones a los que tienen 20, 19, 18. Muy bien, ahora sí, pasamos a que... Muy bien, Camila. Ya enviaste tu práctica, ¿no, hija? Correcto, muy bien, excelente. Entonces, dejamos acá, pasamos, ¿no? ¿A dónde? A la clase de hoy, ¿ya? Muy bien, ahí está la clase de hoy, correcto. El arcaico supe superior. Ahí nos habíamos quedado en el arcaico supe superior, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya hemos desarrollado el arcaico inferior, ahora nos toca desarrollar el arcaico superior. Entonces, estos hombres, ¿por qué se van a caracterizar? Porque son sedentarios, se establecen en un solo lugar. Muy bien, Camila. A leer, Camila. La primera parte, solamente el color rosadito, nada más. Luego de haber iniciado un proceso selectivo en caza y recolección, el hombre se convirtió en productor de sus propios alimentos, ya que logró desarrollar la ganadería y agricultura. En cuanto a la agricultura, se tuvo que invertir un mayor esfuerzo. Asimismo, se tuvo que ir adquiriendo conocimientos relacionados con el desarrollo de las plantas, las propiedades de los suelos, el manejo y control del agua, el almacenamiento de semillas y las bondades de los fertilizantes. El desarrollo de la agricultura llevó al poblador andino a volverse sedentario. Es decir, se estableció en un lugar fijo. Correcto. Muy bien, gracias, Camilita. Muy bien. Entonces, las bondades de las fertilizantes. ¿Qué son bondades de los fertilizantes? Estamos hablando de qué, ¿no? Prácticamente del excremento de los animales, ¿ya? Porque el excremento de los cuyes, de la alpaca, de la llama, eso va a ser el abono natural. ¿Para qué? Para las chakras, para la agricultura. Este hombre se vuelve sedentario porque ya se va a especializar en qué? En el desarrollo de su propio, ¿no? En la ganadería y en la agricultura. Dice, a partir de ellos inició una serie de transformaciones en la vida de quiénes? De los pobladores, ¿no? Va a cambiar. Van a, ellos qué cosa, ya van a empezar a vivir en un lugar más adecuado. Ya no van a ser aldeas, chanchositas, sino ahora van a ser viviendas hechas de piedra y barro. Muy bien. Entonces, la cantidad de su población también van aumentando poco a poco. Si eran seis, siete, ocho. O sea, papá, mamá, los hijos, los nietos, los abuelitos, así sucesivamente. Y hasta formar, llegar una familia, una sociedad o una comunidad. Entonces, estos hombres empezaron a, ¿qué cosa? A cultivar algodón, ¿no? Payares, frijoles, la machua, la papa y así sucesivamente. Y los tejidos también, en la textelería, van a utilizar esta famosa lana de los animales para poder tejer sus mantas. Entonces, ¿cuál es la característica de estos hombres? Muy bien, las características del arcaico superior. Ahí está, mira, la sociedad. Ahora sí, es una sociedad. Siempre van a estar en donde ellos van. Acá siempre va a haber un río porque ellos necesitan llevar agua potable, como se dice, agua para poder consumir. Ahí está, muy bien. Dice, primera característica. Es una sociedad productora. ¿Por qué productora? Porque ellos mismos van a fabricar sus viviendas y van a, ¿no?, también desarrollar, ¿qué cosa? La agricultura. O sea, ellos mismos producen sus propias actividades económicas. Es una sociedad productora. Son agricultores sedentarios. Ahora, ellos ya no se van a ir a otro lugar, sino se establecen en un lugar fijo. Si son hombres de Paracas, en Paracas. Si son de Ayacucho, en Ayacucho. Si son de Lima, en Lima. Ya no se mueven. Por ejemplo, cuando yo viva en un departamento alquilada, en cualquier momento yo me puedo cambiar. No, no hay un lugar fijo. Pero si yo compro un departamento con mi esfuerzo o una casa, entonces esa casa va a ser para toda mi vida. ¿Qué más dice? Son sedentarios. Ahí está. Ya no se van a mover. Ahí están haciendo, por ejemplo, sus anfiteatros, ¿no? Sus palacios, sus templos. Domesticaron las plantas y los animales. Realizan construcciones de piedra. Mira, ¿ven? Piedra y barro. Se forman los ayus. Ayus es la familia. Por ejemplo, la familia. A este periodo se le va a denominar como la revolución neolítica. Empieza la famosa neolítico de producción de la tierra. O sea, producción de que ya empieza a empezar a fabricar sus propias víctimas. Y viviendas. ¿Qué más? La neolítica ya aparece para la famosa civilización. Aparecen las clases sociales. La diferencia de organizaciones, política, económica, social y así sucesivamente. ¿Quiénes son los representantes del arcaico superior? A ver, vamos a ver. Mira, acá está la construcción de sus viviendas, ¿no? A base de piedra y barro. Muy bien. El hombre de Karan, por Rushadi. El hombre de Guacaprieta, por Núñez Bir. El hombre de Kotosh, por Seichisumi. Otros hombres como, por ejemplo, el hombre de Tablada de Lurín. El hombre de Cerro Paloma. El hombre de Chukitanda o Paraíso. Y así sucesivamente. Hay otros hombres más que aparecen en el arcaico superior. Porque ya viene la gran civilización. Y estos hombres ya no viven en chozas. Sino ya viven en una casa hecha de ¿qué? De piedra y de barro. O sea, hacen sus templos rectangulares, sus palacios, etc. Monumentos arqueológicos. Mapa del Perú. Muy bien. Acá tienen ustedes un mapa del Perú. Y cada hombrecito lo más importante. El hombre de Karan. ¿Dónde se va a desarrollar? En el departamento de Lima. En la parte norte de Lima. Como yéndose para Ancashen Barranco. ¿Ya? Acá está Mirabel. ¿Por qué se caracteriza? Porque es una de las ciudades más antiguas. Y la primera civilización de América. Va a ser considerada como la ciudad sagrada. ¿Ya? O sea, Karan es considerada como la ciudad sagrada. ¿Correcto? Entonces aquí empieza la gran civilización. Hace dos mil años antes de Cristo. ¿Quién lo va a estudiar? Como ha dicho Ruth Shady. La arqueóloga Ruth Shady. El hombre de Huaca Prieta. Mira, acá está en la libertad. ¿Ya? Acuérdense, en la libertad está Huaca Prieta. Muy bien. Ahí está. Mira. ¿Quién lo va a estudiar? ¿Quién lo va a descubrir? Juniors Verde. Huaca Prieta va a ser considerado como el primer productor textil y la producción de mates pirograbados. Esos mates lo van a hacer de calabazas secas. ¿Ya? Como por ejemplo, como tipo ollas, como tipo utensilios para que puedan alimentarse. Y ahí van a hacer sus gráficos, sus dibujos. Otro, el hombre de Cotosh, en Huánuco. ¿Ya? El hombre de Cotosh, conocido como el templo de las manos cruzadas. ¿Por quién va a ser estudiado? Por Sei-Chi Sumi. Y a la vez, ¿no? Julio César Tello dice, es el primer templo del Perú. ¿Ya? O sea, el hombre de Cotosh. ¿Ya? La cueva de Cotosh va a ser el primer templo del Perú. Y la primera escultura de América. Muy bien. ¿Quién lo dice? Izumi Si-Chi. ¿No? Ose-Chi Sumi. Ahí está. Ahí está el templo. Mira, en este templo, adentro de este templo, están las famosas manos cruzadas. O sea, es la primera escultura que hicieron el hombre de Cotosh. Pasamos. El hombre de Huánuco Prieta. Acá están, por ejemplo, el mate pirograbado, ¿no? Mira, ¿ves? De la famosa calabaza. Y la textilería, ¿no? Acá, por ejemplo, están los serpientes. Está, por ejemplo, el cóndor. Y así sucesivamente. Bien. A ver, esto lo va a leer. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién es la afortunada? Samir Vinces, en los afortunados. ¿Quién es la afortunada? ¿Quién es? Presente. Huaca Prieta. 2500 años antes de Cristo. Ubicación. Departamento de la Libertad. Descubridor. Junior Speed. Importancia. Este complejo arqueológico cuenta con las primeras vasijas, mates pirograbados, y los primeros textiles elaborados sin telar. Según Beard, este poblador define la etapa precerámica. Estas calabazas secas se utilizaron como depósitos para transportar agua. Flotadores para las redes de pesca incluso habrían servido para cocinar los alimentos. Correcto, excelente, muy bien. Entonces, este famoso mate pirograbado servía para qué? Es como una especie de precerámica, ¿no? Porque la cerámica está hecha de arcilla. Entonces, esto todavía no es de arcilla, sino es de la calabaza. ¿Ustedes conocen la calabaza y el zapallo? ¿Ya? Entonces, uno la obtiene como una especie de un tazón, ¿ya? Entonces, ese es el famoso mate, mates pirograbados. ¿Por qué? Porque ponen figuras, van dibujando figuras para que no sean algo llama, llama tío. Y también a la vez, dice que van a hacer, ¿qué cosa? Los tejidos. O sea, en los tejidos se encuentran, ¿qué cosa? Diseños de seres antropomorfos y animales como cóndores y serpientes. ¿Cuál es la importancia? O sea, su importancia va a representar los tejidos más antiguos del Perú. O sea, prácticamente los primeros tejidos, las primeras mantas, que ellos lo vangan elabo elaborando. ¿Por qué se caracteriza Huaca Prieta? Por ser tener, ¿no? La precerámica de sus mates pirograbados y por la textilería. ¿Dónde se desarrolló? En el Departamento de la Libertad. ¿Por quién? Por Junius Beards. El hombre de Kotosh. Ya, acá está el templo de las manos cruzadas. Está el templo. Mira, ve. Adentro de eso, acá está el templo de las manos cruzadas. La primera escultura. Esto lo va a leer... A ver... Silvana... Perdón, es de Luana, Luana Silvestri. Sí. Léelo, hija. Importancia. Aquí se ha encontrado el denominado templo de las manos cruzadas, considerado el santuario religioso más antiguo del Perú. Y la primera escultura de América. Genial, muy bien. El hombre de Kotosh. También hace 2.200 años antes de Cristo. ¿Por quién? Muy bien. Porque aún fue descubierto por Seichi Izum. ¿En qué departamento? En el departamento de Huánuco. ¿Cuál es la importancia? Dice el templo de las manos cruzadas. Y va a ser considerado como el santuario religioso más antiguo del Perú. Y la primera escultura de América, ya. La escultura. Muy bien. También criaban, ¿qué cosa? Criaban cuyes. Muy bien. O sea, si sucesivamente se dedicaban también, pues, a la agricultura y a la ganade. Ganade. Ahí está bien. La técnica de construcción de estos templos fueron empleadas a base de piedra, ¿no? Y barro. Mira, los muros de contención que ellos colocaban. ¿Para qué? Para que sirviera como un base, ¿no? A esos edificios o simplemente a sus templos. El hombre de Chukitanda. ¿Ven? El hombre de Chukitanda. Mira. Sus famosos templos rectangulares, ¿no? Ahí está, mira. Ahí está. Esto lo va a leer. Fabricio Alvarado. Chukitanda. Llamado también complejo arquitectónico, el paraíso, se encuentra en la región Lima. Fue descubierto por Félix Engel. Es una construcción compuesta por un conjunto de cuartos rectangulares interconectados por puestas y corredores. Fue construido con barro y piedra. Definitivamente es el complejo arqueológico más grande de la edad de Cosporio. Porque ocupó uno de los espacios más amplios de Lima metropolitana. Y la costa central, además de la actualidad, se le otorga una antigüedad similar a la de Cora. Correcto. Muy bien. Excelente, Aurín. Entonces, dice, el hombre de Chukitanda, también es conocido como el complejo arquitectónico, el paraíso. Donde se desarrolló en el departamento de Lima metropolitana, ¿ya? En la costa central. ¿Quién lo descubrió? Federico Engel. ¿Ya? Federico Engel. ¿Por qué se caracteriza? Porque es una de las construcciones más grandes, ¿ya? Es un complejo arqueológico más grande del arcaico superior. Como observan ustedes aquí en esta imagen, mira, ¿ve? De todo esto, mira, van construyendo. Finalmente, mira, a base de piedra, así como tipo apuñado, ¿no? Piedra infinita, como tipo, por ejemplo, ladrillos. Y finalmente, mira cómo eran sus templos. Acá estaban su cocina, su dormitorio, ¿qué más? Su sala y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde se desarrolló? En Lima. ¿Quién lo desarrolló? Federico Engel. ¿Por qué se caracteriza? Ya, por ser el complejo arqueológico más grande del arcaico superior. ¿Con qué otro nombre se le debe poder encontrar? Con el hombre de Pará, paraíso, ¿ya? El hombre de Tablada de Lurí. Muy bien, acá cerquita, también está en Lima. En Lima desarrollaron bastante, ¿no? Prácticamente hombres que trabajaron. El hombre de Tablada de Lurí. Acá cerquita. Antigüedad, cuatro mil quinientos años antes de Cristo. Dice que fue descubierto por, ¿quién? Josefina Ramos de Cox, ¿ya? Josefina Ramos de Cox. ¿Dónde se ubica? En el departamento de Lima, en el sur, a 25 kilómetros de aquí, ¿no? ¿Qué restos se encontraron, no? Los restos que se encontraron fueron los recintos. Mira, recintos de piedra. Acá están observando recintos de piedra con barro, ¿ya? O sea, siempre la piedra y el barro para poder, pues, así como especie de ladrillos que se van colocando con cemento, así. ¿Para qué? Para que no ingrese y, pues, nada de él, quede huequito, huequito. También hicieron utensilios de las conchas marinas. Acá, por ejemplo, en esta persona que ha muerto, muy bien, acá están sus cadáveres y hay, por ejemplo, sus utensilios. ¿Cuál es la importancia del hombre del tablado de Lurín? Es el primer poblador sedentario, ¿ya? Es el primer poblador sedentario. Puede venir en la práctica o en el examen. ¿A quién se le considera como el primer hombre sedentario en el arcaico superior? Al hombre de tablada de Lurín. ¿Dónde se desarrolló? En el departamento de Lima. ¿Quién lo descubrió? Josefina Ramos de Cox. El hombre de Caral. ¿Se acuerdan? Caral era una de las ciudades más antiguas, ¿no? Y la primera civilización. Entonces, ¿cuánto de antigüedad tiene? Dos mil seiscientos veintisiete años antes de Cristo. Dice que fue descubierta, ¿por quién? Por Ruchadi. Acá está Ruchadi. ¿Dónde se ubica? En el norte de Lima. ¿Qué restos se encontraron? Todos estos que ustedes están observando. La ciudad sagrada. Este es Barranca. Río Supe está por este lado. Y ahí está el famoso complejo arqueológico de Caral. Muy bien. En esta ciudad está compuesto por templos. Acá están los templos. Pueden observar ustedes. También los anfiteatros. Mira este redondito. Los anfiteatros. Acá está. Mira, a ver. Los anfiteatros. Los anfiteatros. De este hombre. Dice que es la ciudad más antigua de América. ¿Ya? Es la ciudad más antigua de América. Por eso se caracteriza. ¿Quién lo desarrolló? La famosa arqueóloga Ruth Chávez. Que hasta hoy en día está viejita ya. Pero todavía sigue manteniendo, cuidando este lugar. El hombre de Cerro Paloma. El hombre de Cerro Paloma. Muy bien. Que también se desarrolló hace 4.500 antes de Cristo. Aproximadamente. Es una aproximación. También ¿Quién lo estudió? Josefina Ramos de Cox. Y Federico Engel. Acá son dos personajes. ¿Dónde se ubica? En el departamento de Belín. ¿Ya? ¿Qué restos se encontraron aquí? Mira, observan acá los restos del monumento arquitectónico. ¿No? Posiblemente que este es hombre de Cerro Paloma. También este es el Cerro Paloma. ¿Qué observen? También eran sedentados. Sedentados. ¿Cuál es la importancia? Es el primer monumento arquitectónico de América. ¿Ya? El primer monumento arquitectónico de América. ¿No? Está hecho tanto rudimentaria. Mira. Piedra y barro. ¿No? Y así sucesivamente. Acá están, por ejemplo, sus chacras. ¿No? Muy bonito. Mira, observen. Etcétera. Ahora sí, trabajamos rápidamente. ¿Qué hombre está? A ver, ¿con quién trabajo acá? Con voluntarios. En el departamento de acá que estoy señalando es el departamento de la libertad. ¿Qué hombre estaba aquí? ¿Se acuerdan de los más tempirograbados? El hombre de Huaca, Huaca Prieta, ¿ya? El hombre de Huaca Prieta. Muy bien. Por ejemplo, aquí en Ancash, ¿qué hombre se está? ¿Se acuerdan del primer horticultor? Estamos hablando ya de forma general, tanto superior como inferior. Entonces, en Ancash está el hombre de Guita, de Guitarrero, ¿ya? El hombre de Guitarrero, el primer horticultor de América, ¿ya? La agricultura. A ver, en el departamento de Huánuco, ¿quién está? ¿Se acuerdan de la primera escultura de América? Estamos hablando del hombre de Cotos, conocido también como el primer templo de las manos cruzadas. En el departamento de Lima, a ver, me dice, en Lima hay bastante. A ver, Tabata. 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 Por ejemplo, hay algunos que están escribiendo ya, correcto. A ver, Tabata, me va a decir en Lima. ¿Qué hombres hay en Lima? El hombre de... Tabata, su micro está fallando, creo. Muy bien. El hombre de Tablada, de Lurín. El hombre de Caral. El hombre de Cerro Paloma. El hombre de Chilca. ¿Se acuerdan? Que el primer domesticador de Perrito, ¿se acuerdan? Y el hombre de Chukitanta, el paraíso, ¿ya? Tablada, de Lurín, Caral, Cerro Paloma, Chilca y Chukitanta. En el departamento de Junín, el hombre de famoso llamado Telar, Telar Machal. En el departamento de Ayacucho, ya hay dos hombrecitos. Y acá en Ica también hay uno, ¿no? Pues en Ayacucho tenemos al hombre de Piqui Machal y al hombre de Haiwama, Haiwama Machal. A ver, Samir Vinces. El hombre de Ica. En el departamento de Ica. ¿Quién está? Vinces, tú puedes ir viendo en el examen. Práctica, perdón. El hombre de Santo Domingo o el hombre de Paracas, ¿ya? El hombre de Paracas o de Santo Domingo. Y así podemos rellenar todos los departamentos. Estos más todos están donde se han desarrollado en la costa, ¿ya? En la costa que es en Lima, Perú. Ya se dan cuenta, hay muchos hombres más que yo no les he colocado. Pero estos son los más importantes. Tanto del Arcaico Superior como el Arcaico Inferior. Muy bien, queridos estudiantes. Hemos terminado la clase. La próxima clase viene la práctica. Ya están listas las prácticas. Muy bien, ya mezclado todo, ¿ya? O sea, desde el Lítico. Muy bien, es el hombre de Chivateros, Paca y Casa. Superior, inferior, ingresan todos los Arcaicos, ¿ya? Para pasarnos a la primera civilización. Hablar de Karado. Muy bien, entonces, queridos estudiantes. Tienen su receso para ingresar a la otra clase, ¿ya? Bendiciones, cuídense, hasta la próxima clase. Bye, chicos, bye. Cuídense. Chau, mes.